Manual de magia práctica. Samael Aungweor. Edición colombiana. Prefacio. Por V.M. Gargacuichines. Este, manual de magia práctica, será muy útil para el estudiante que aprenda a conocer su cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es un vehículo maravilloso en manos del teurgo o mago. Caro lector, te vamos a mostrar algunas maravillas que tiene tu cuerpo. Dispone de 12 sentidos, así, 7 internos, por medio de los cuales nos conocemos internamente, que son, videncia, clarividencia, polividencia, estos tres sentidos se encuentran en tres puntos determinados de la cabeza, que son, entrecejo, glándula pituitaria, glándula pineal. La clariaudiencia, oído interno, que se encuentra en la tiroides. La intuición que se encuentra en el corazón, la telepatía, que se encuentra en el plexo solar, región del ombligo, el recuerdo de vidas anteriores en los pulmones. Aquí se dan prácticas para desarrollar estos centros. Te aconsejamos no ejecutes estas prácticas hasta tanto no extermines tus defectos, con eso estos sentidos afloran en muy buenas condiciones. Los otros cinco sentidos de que dispone son los cinco externos, los cuales son, vista, olfato, gusto, oído, tacto. Por medio de estos sentidos adquirimos la cultura intelectiva, estos sentidos perciben las sensaciones y el intelecto elabora las ideas, pero resulta que en la mayoría de las personas los sentidos son defectuosos porque su dueño está lleno de defectos y por consiguientes vemos la verdad desfigurada. A nosotros nos acontece lo que a la persona que se ve en un espejo roto, que su figura está allí pero desfigurada por las quiebras del vidrio. Es necesario extirpar los defectos para que mejoren todos nuestros sentidos. Nuestro organismo dispone de cinco cilindros, que le dan vida o muerte a nuestro cuerpo, ellos son, centro intelectivo, del movimiento, emocional, instintivo, sexual. Estos cilindros debemos limpiarlos permanentemente con los cinco elementales de la naturaleza, éter, aire, fuego, agua y tierra. Los mantrán para llamarlos, en su orden, son, a, ya, ra, va, la. Los nombres de los elementales, en su orden, son, puntas, silfos y sílfides, salamandras, ondinas y nereidas, gnomos y pigmeos. Estos elementales limpian nuestros cilindros y ellos conservan nuestra vida. Por ejemplo, el centro instintivo es el que hace que cambie nuestro rostro, se demacre o rejuvenesca. Un hombre de instintos criminales es diametralmente opuesto a un poeta, a un sacerdote o a un juez. El centro emocional es el que nos enrojece o palidece. Así como estos centros nos transforman para el mal, también nos transforman para el bien. Debemos aprender a manejarlos. Nuestro organismo tiene nueve vórtices o centros de succión, que son, el frontal, que tiene relación con el cerebro, el occipital, con el cerebelo, el de la tiroides, con el verbo, el esplénico o del hígado, con la vida, el prostático, con las energías creadoras, en la mujer el uterino, los de la rodilla, que tienen relación con la humildad y postración, los de los pies, con Gaf, genio de los paraísos elementales de la tierra, los niños saben manejar este centro. Disponemos de siete vehículos o cuerpos de función y acción, que son, físico, astral, mental, causal, de la voluntad, del alma y del espíritu. Cada uno de estos cuerpos tiene siete planos mentales, los cuales se entrelazan unos a otros y contienen los 49 niveles de la mente. Tienen siete chakras que corresponden a las siete iglesias. En el libro, Los misterios del fuego, por el V.M. Samael Aungue, existe una explicación de estas iglesias con sus chakras respectivos. Tenemos los tatuas con sus distintos colores, que aparecen en la lámina titulada, Estudio de los tatuas internos del hombre, del libro, Endocrinología y Criminología, por el V.M. Samael Aungue, donde aparece una explicación detallada de todo lo relacionado con los tatuas y elementales, y también de la influencia de los colores en nosotros. El gnóstico esoterista encuentra enseñanzas profundas para transformar su organismo, no ya con las enseñanzas intelectivas, procedentes de los sentidos, sino con la enseñanza de la conciencia que vivimos nosotros cuando ponemos en práctica estas enseñanzas, cuya materia prima es la energía creadora, son dos sabidurías, la del ojo, que nos convierte en eruditos y la sabiduría conciencia, que nos permite conocer los profundos misterios de la vida y de la muerte, esta la maneja el corazón. El grupo femenino de Santa Marta, que se encuentra entre los 15 a 24 años de edad, al hacer prácticas esotéricas en el mar, me preguntaba en una ocasión, Maestro, ¿qué hace usted con tanto amor que le brindamos? Les contesté de inmediato, lo transformo en sabiduría, paz y belleza y también lo utilizo para realizar curaciones. Así como los malvados tienen el poder de transformar dos palabras groseras en un puñetazo o puntapié, por la misma lógica podemos transformar nosotros el amor que recibimos del sexo opuesto. Aprende a conocer tu cuerpo y conocerás el universo. 1. El mago, Aleph. 1. El hombre es un ternario, de cuerpo, alma y espíritu. 2. El espíritu es el íntimo. 3. El alma es la conciencia, cuyo cuerpo fluídico es llamado en ocultismo cuerpo astral. 4. El cuerpo físico es el diablo en nosotros. 5. Entre el íntimo y el cuerpo existe un mediador, ese mediador es el alma, el astral. 6. El mago debe aprender a moverse en cuerpo astral a través del infinito. 7. El alma debe aprender a entrar y salir del cuerpo a voluntad. 8. Todos nuestros discípulos deben aprender a salir del cuerpo. 9. Todos nuestros discípulos deben aprender a viajar en cuerpo astral. 10. Todos nuestros discípulos deben despertar sus poderes ocultos. 11. Las cuatro condiciones que se necesitan para ser magos son las siguientes. 12. Saber sufrir, saber callar, saber abstenerse y saber morir. 13. Aquel que ha desarrollado los poderes ocultos, tiene poder sobre los rayos y sobre los volcanes. En erupción. 2. La sacerdotisa, Beth. 1. La mujer es el atanor de la alquimia sexual. 2. El hombre salió del paraíso por las puertas del Edén, y el Edén es el mismo sexo. 3. La puerta del paraíso es el sexo. 4. El que quiere entrar en el Edén, tiene que buscar la puerta. 5. La mujer es la puerta. 6. Los orientales hablan de despertar el Kundalini. 7. El Kundalini es el fuego sagrado del Espíritu Santo. 8. El Kundalini es el fuego de Pentecostés. 9. El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. 10. El Kundalini es un fuego potentísimo. 11. Ese fuego potentísimo está encerrado en el Chacre Muladhara. 12. El Chacre Muladhara es la iglesia coxígea. 13. El Chacre Muladhara está situado en el coxis. 14. El Chacre Muladhara tiene cuatro pétalos formando cruz. 15. Esta es la espada flamígera. 16. Con esta espada ígnea el discípulo despierta todos los poderes y se convierte en rey y sacerdote del universo, con poderes sobre la tierra, sobre el agua, sobre el fuego y sobre el aire. 17. A lo largo de la médula espinal existe un canal llamado en Oriente Canal de Susumna. 18. Entre este canal medular hay un fino hilo nervioso, por donde asciende el Kundalini. 19. Conforme el Kundalini va subiendo por la médula espinal, van despertando todos nuestros poderes ocultos. 20. El secreto para despertar el Kundalini es el siguiente. 21. Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin derramar el semen. 22. El deseo refrenado hará subir nuestro líquido seminal hacia la cabeza. 23. Así despierta nuestro Kundalini. 24. Así es como nuestros discípulos pueden convertirse en dioses, veasel, tratado de alquimia sexual, por el mismo autor. 25. Esta práctica se hará lentamente. 26. Durante esta conexión sexual, se vocalizarán los mantrams, D y S coma das coma dos. 27. Hay que alargar cada una de estas letras, así. 28. Dis Das 2 29. Durante esta práctica se forma en el plano astral un querubín hermafrodita, que tiene el poder para abrirnos todos los chacres y convertirnos en dioses. 30. Ese querubín se parece al hombre y se parece a la mujer 31. Lleva túnica de púrpura hasta los pies 32. Y es completamente hermafrodita, porque tiene los órganos sexuales del hombre y de la mujer 33. Este querubín se forma en el momento en que la pareja está unida sexualmente 34. Este querubín es engendrado durante el trance de magia sexual 35. Este querubín tiene todos los poderes del Edén 36. Este querubín tiene todos los poderes que el hombre y la mujer tenían antes de la caída 37. Este querubín tiene las llaves del Edén 38. El hombre y la mujer unidos durante el trance de magia sexual, deben ordenarle juntos, al mismo tiempo, que les despierte el kundelini y les abra todos los chacres 39. El hombre y la mujer darán la orden, y el querubín obedecerá y les abrirá todos los poderes mágicos 40. Los que quieran convertirse en dioses, no deben derramar jamás en su vida ni una sola gota de semen 41. Con una sola eyaculación seminal es suficiente como para fracasar en este trabajo 42. La magia sexual solo se puede practicar entre esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos 42. La emperatriz, Gimel 41. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios 42. El discípulo debe vocalizar una hora diaria para despertar sus poderes ocultos 42. Clarividencia 43. El mantram chi sirve para despertar el poder de la clarividencia, ese mantram se pronuncia así 44. Chiiiis 54. La sílaba IN también sirve para despertar el poder de la clarividencia, esa sílaba se vocaliza así 55. Seiquiianananan 56. El mantram RIS se usa también para la clarividencia 56. Ese mantram se vocaliza así 57. Nueve nerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerris 10. El mantram Isis es también un mantram grandioso para despertar la clarividencia, ese mantram se vocaliza así. 11. Is. 12. Una hora diaria de vocalización, es mejor que leer un millón de libros de teosofismo, espiritismo, etc. 13. La clarividencia es la misma imaginación. 14. Para el sabio imaginar es ver. 15. El que quiera hacerse clarividente, tiene que reconquistar la infancia perdida. 16. El ángel Aroch me enseñó los mantrams más poderosos que se conocen en el mundo para el despertar de la clarividencia. 17. El que quiera ser clarividente, tiene que acabar con los razonamientos y acostumbrarse a mirar todas las cosas con la imaginación. 18. Los mantrams más poderosos de la clarividencia, son las primeras sílabas que el niño comienza a silabear durante sus primeros años. 19. Estas sílabas son. 20. Mamá, papá. 21. Al pronunciar la primera sílaba má se vocalizará esta sílaba en forma muy alta y aguda. 22. Al vocalizar la segunda sílaba má, se vocalizará en forma muy baja. 23. Lo mismo se hará con las sílabas pa, pa. 24. Se subirá la voz con la primera sílaba de cada una de las palabras, y luego se repetirá por varias veces, bajando la nota. 25. El maestro Huiracocha en su obra titulada, Logos Mantra Magia, dice lo siguiente. 26. No olvidemos la vida y su desarrollo en los niños. 27. La historia se repite y está en ellos el reflejo de la creación del cosmos como una segura orientación para nuestra existencia. 28. Ellos, en sus temblorosos balbuceos van pronunciando primero ay, ay, ay. Luego ma. 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 Más tarde va, va. Sus primeros gestos. En fin, recuerdan la B y la N, y es que es por ahí por donde debemos, pues, empezar la iniciación que, en momento oportuno os enseñaré. Página 46, Capítulo, El lenguaje y la palabra, Logos Mantra Magia. 27. Las pitonizas de Delfos recibían ayuda del dios Apolo, y nuestros discípulos pueden invocar a Apolo durante sus prácticas para que él despierte la clarividencia. 28. Las pitonizas de Delfos despertaban la clarividencia mirando el agua fijamente durante horas enteras, y nuestros discípulos pueden hacer lo mismo. 29. En los átomos de la infancia tenemos el poder de la clarividencia. 30. Estos átomos están en nuestro universo interior y podemos ponerlos a flote mediante las sílabas. Mama, Papa. 31. El chacre frontal tiene 96 radiaciones y resplandece en el entrecejo, como una flor de loto. 32. Esta flor de loto tiene su base sobre la glándula pituitaria. Clariaudiencia. 33. Clariaudiencia es el poder de oír en los mundos internos. 34. La clariaudiencia es el oído mágico. 35. La clariaudiencia despierta con la vocal E. 36. Esta vocal se combina con distintas letras, para despertar el oído oculto. 37. La sílaba en sirve para desarrollar el oído mágico. 38. Esta sílaba se vocaliza así, eeeh.